Ay, ¿con quién estás ahí? La voy a morir, la morira gigante Vadit, Vadit ¿Quién te hizo ese arreglo tan bonito? ¿Quién lo hizo? ¿Qué? Ah, tu mamá Ok Pásale, pásale, pásale Pásale, pásale ¿Por qué? ¿El cumpleaños o sin paciencia? ¿El cumpleaños o ya voy a empezar a cobrar por foto? Acá, yo estoy tomando video Acá papi, acá, mira aquí a la cámara Vadit, acá Eso No, acá, acá con Con los dos Vamos, ven Sí, pero uno o dos Sí Es que se había tomado mi foto Acá, acá Eso Lo que es Ya va como está en el mundo que es Allá papi Ay mira con sus lentes Saluda papi, saluda ¿Cuántos años cumples? ¿Cuántos? ¿Cuántos así? ¿Cuántos? ¿Así con la mano? ¿Cuánto? ¿Así? ¡Cinco! Nomás una mano ¡Eso! ¡Así mi amor, así! ¡Míralo! ¡Me encantó! ¡Muy contento! Felina esta la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Canten, canten El día en que tú naciste Nací por las flores En la fila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que amaneció ¡Felicidades! Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana De los buenos días Acostadito en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro ¡Felicidades! ¡Felicidades! Quisiera ser un San Juan ¡Felicidades! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! A mi maricito Que ojo, ya sabe Ya sabe todo lo que sigue Nomás con que lo opriman aquí Dile que lo oprima Que le oprima la camarita Pero dice que se pone en ella ¿Quieres a mí? Sí, supuestamente La mañana es un beso que va a ser De la oscuridad, oscuridad Que lo llamamos mi lugar Todo este protagonismo Que le invitamos a ustedes de tu día Te acompañaremos con la noche De la alegría Damos un abrazo, mi Dios Damos un abrazo Por mal que a veces se apagó Y con nosotros Igual que alguien le quiere Lo que alguien le quiere Toma una estrella Pa' ver Quiero que nos vas a invitar ¡Listo! En el corazón En el corazón En el corazón En el corazón Y para nosotros Igual que alguien le quiere Si alguien le quiere Para no te llaman Quiero que nos vas a invitar Me está convadido Me está convadido Cuando es un abrazo Cuando es un abrazo Sanita Que es un abrazo Que la noche sea para ti Que es para nosotros Si alguien le quiere Que es lo que nos vas a invitar ¡Bravo! 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 ¡Muchas!